hola chicas que tal están bienvenidas un día más a mi canal estoy grabando de noche es tarde son las 11 12 de la noche y hoy estamos a 11 de octubre del 24 y estaba aquí terminando un proyecto y se los quería enseñar lo empecé ahora por la tarjeta sobre eso que dije ya no aguanto de hacer un vídeo así que aquí estoy mirad lo que he hecho unos tipos calcetines de granny estos calcetines para estar en casa y pantufla como le llamamos en chile para sentir en estar en casa lo hice de esta medida es un poco grande yo lo había visto pequeño pero es grande le queda a mi hija mi hija calza un 41 en su pie grande y le quedan perfecto y lo acabo de terminar bueno no lo acabo de terminar porque ya comencé el otro pero luego lo termine ahora y ya queda y le ha quedado perfecto tengo que esconder la hebra esta hebra que la he terminado y le ha quedado muy bien muy bonito bien así que me dice se lo voy a le digo ver hija y pruébate esto a ver qué tal te queda y le queda bien y me dice ya tráeme el otro luego no si lo acabo de terminar tengo que hacer el otro y ya te lo pone los dos así que pues nada me encantó y lo estoy tejiendo con una lanita que yo tenía guardada que está de cima de la gama julia la tengo de hace tiempo que en su tiempo me costó un euro en alguna rebaja de por ahí la tengo hace bastante ya y tengo dos ovillos los dos me costaron un euro salían 2 con 49 y lo compré en oferta lo baja a un euro entonces con un novillo me alcanzó este y un poquito más del otro esto se hace con un con un hexágono se va haciendo y se va se va se va armando ya se va le vamos poniendo a la medida que nosotros queramos entonces este es como les dije de la gama julia siguen estando estas mismas gama en encima en el color o el lote dice 828 y aquí me pone lo mismo pero yo creo que ahora no sé si habrá en la misma yo creo que sí pero a lo mejor con número y el lote pero que solamente me pone el lote y es un es un negro pero con pelucita blanca y que no se distingue bien o si mira así con pelucita blanca el pelucito gordito lo estoy tejiendo aquí me pone que tengo que hacerlo con con 7 u 8 un ganchillo o dos agujas pero yo la verdad que lo estoy haciendo con un 5 estoy haciendo con un 5 y me viene genial entonces de aquí me van a salir yo creo porque me voy a hacer yo yo creo que de aquí me van a salir a lo mejor mi par porque mi hija me quiera tejer un poquito más y si no me alcanzas el par para mí con este lo voy a combinar con este con este otro que tengo que también es julia también bueno es si julia pero este salió antiguamente 1.99 y lo compré a un euro y este dice los de 166 y si lo pone no sé si la cámara lo muestra del revés o no no lo sé no tiene numeración solamente el lote y también me pone que hay que tejerlo con un 7 8 en ganchillo de esa boca y es de 100 gramos de 170 metros también este peluita y es gorda son bien gorditas pero a mí el 5 el ganchillo 5 me viene bien a ver si lo puedo si se puede ver bien me viene bien entonces yo lo estoy haciendo con un con un 5 y eso estoy con pijama este con mi mejor es el traje de gana de yo creo que de cada una después de trabajar y también tengo el el jersey lo termine pero lo tengo que a ver es que lo tengo justo aquí y así no se me cae la cámara mira son las mangas las mangas tengo ya las dos tejidas las dos esta es la parte de adelante de atrás queda igual porque son iguales y la otra tengo aquí entonces tú lo tengo que me puse a hacer esto puedes hacer esto por qué esa tontera que no quiere determinar ya el perdón quiere terminar un proyecto rápido entonces me empecé con esto y habré tardado 2 horas estaba viendo una serie y me gusta la termina no sé si no no se va a notar aquí porque el negro para variar pero me gusta en la terminación porque quedas muy cerradito queda muy cerradito a ver si lo puedo enseñar más a la ley queda así como cerradito no queda abierto queda súper bien a ver a lo que es la la parte de abajo no me va a pasar las palabras queda muy bien es un gran hecho calcetín bueno un calcetín para estar en casa mantufla como queramos llamarlo así que pues nada eso es todo estoy organizando un poco la una habitación que me voy a llevar mis cositas para allá así que sacaré todo lo que tengo aquí os enseñaré todo lo que tengo que tengo ahí para darle regalo así que nada me voy despidiendo ya un vídeo muy cortito ya que estamos muy tarde muchísimas gracias a todas las que me seguís y veo que la gente que me ve no está suscrita os invito a suscribirse totalmente gratuito muchísimas gracias por todo por las lindas palabras por los lindos comentarios siempre voy a estar muy agradecida y ya si no hago vídeo este domingo voy a hacer un vídeo cuando termine cuando termine cuando tenga listo él el jersey y los dos pares de calcetines voy a hacer otro vídeo cortito así que nada me despido que tengáis buena noche y que tengáis un muy buen fin de semana y a lo que podáis descansar que descanséis lo que más podáis pero hasta la próxima adiós